Denunció que una mujer, usando al parecer artimañas legales, se apropió de su vivienda en donde vivió junto a su esposo desde hace más de tres décadas. Flor María Rivas Plata, de 71 años, mostró estos documentos que acreditarían que es la propietaria del inmueble, ubicado en la manzana A, lote 10 de la urbanización Los Portales de San Andrés. Desde el 2006 que esta señora Nelly Valles Montalbán se hizo hacer clandestinamente un remate con el juez Serrano y un secretario Arroyo, salió de que lo remataron poniéndole la dirección de mi casa a manzana Q4, lote 5. ¿Y esta cuál es? Y esta es manzana A, lote 10. La pareja de ancianos señaló que sujetos de mal vivir ingresaron violentamente en la madrugada a su vivienda y retiraron todas sus pertenencias. Al parecer sin contar con un mandato judicial, ellos se han quedado prácticamente sin un lugar en donde pasar la noche. Ellos han traído sus matones, se han metido por ahí, ¿no? Se han metido por ahí y nos han sacado a nosotros, nos han sacado así, la chica me ha agarrado del cuello, me ha apretado, me ha gritado a su gusto, dice que soy una ladrona, una estafadora. Algunos vecinos se solidarizaron con los afectados y sostuvieron que la señora Flor fue una de las fundadoras de este sector. Sabemos de que la señora es una de las antiguas dueñas, porque yo también somos más de 30 años, cuando esto era chacra platanar, no había ni una casa de los rosales, no había esto, ella era la dueña y ella ha trabajado para la luz, para el agua, para tener, porque nunca nos querían dar agua. Intentamos conocer la versión de la supuesta dueña, pero evitó pronunciarse sobre el particular.